Vicente Santamaría, asesor legal de la diáspora global, dijo que es necesario que en la nueva ley electoral se incluyan todos los mecanismos y logística para la obtención de las cédulas de identidad dentro y fuera de Nicaragua, como también se permita ejercer el voto desde el extranjero. Tomamos en cuenta varios movimientos sociales de nuestros hermanos nicaragüenses que se encuentran en el exilio, principalmente en Costa Rica, con el objetivo primordial de empezarlo a unir, unirlo alrededor de una futura inclusión dentro del proceso electoral nacional, que bien lo plantea la misma ley electoral actual, que el nicaragüense tiene el derecho de poder participar en elecciones libres y dicho sea de paso es un derecho que se le hace arsenado a nuestros hermanos en el exilio, no solo a los exiliados, porque también hay residentes en los Estados Unidos, residentes en Costa Rica, residentes en España, que dicho sea de paso nunca han podido votar tampoco, porque no se les ha dado ese derecho. Sea en el 2020 o sea en el 2021, tenemos que ir con un nuevo Consejo Supremo Electoral, con una nueva reforma electoral total, una nueva ley electoral y la inclusión de nuestros hermanos que se encuentran en el extranjero nicaragüense a ese proceso de elecciones. Santa María al mismo tiempo afirmó que todavía no se puede hablar del retorno seguro de los nicaragüenses que se encuentran en el exilio. Nosotros hemos continuado diciendo que si el pueblo de aquí adentro no tiene las condiciones mínimas para poder salir a la calle y no ser reprimido, mucho menos que la tengan nuestros hermanos que se encuentran en el exilio para poder retornar. Y aquí hay un derecho constitucional que nadie lo puede cercenar, ningún gobierno lo puede cercenar, como es la libertad de movilidad del nicaragüense. Entonces es algo que se está incumpliendo de la normativa jurídica y por lo tanto consideramos que retornar a Nicaragua es de sumo riesgo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.